hoy jugó la sub 20 de méxico contra la sub 20 de haití en la concacaf sub 20 campeonato el juego se jugó en el estadio sergio león chávez médico tiene el grupo porque me imagino que no sabemos no son muchos médicos están en un grupo con panamá guatemala y haití y hoy jugó contra haití y méxico dominó el juego tuvo 68% de la pelota comparado 32% de haití méxico tuvo 32 disparos con dos a puerta comparado haití 8 disparos con uno a puerta empezó ganando méxico con gol de ya el padilla al minuto 11 y después de eso méxico dominaba pero le costaba mucho tratar de meter el gol de verdad le estaba costando y todo eso y se vio como era uno de esos juegos como sabes que va a caer al menos otro gol pero también le está costando mucho más que lo que debe hacer el equipo para ganar otro pero después heriberto jurado mete el 12-0 al minuto 72 y después xavier vázquez mete gol al mente en 3-0 al minuto 78 y después a maury morales rosas mete un gol en 4-0 al minuto 96 y méxico empieza a ganar empieza ganando 4-0 contra haití en el sub 20 de la concacaf y ya es todo méxico dominó el juego y ya no es sorpresa ahí pero si es el final del vídeo suscribanse si no lo han hecho los veo en la próxima adiós es muy tarde ahorita